Número 10. Culprits. Es una serie de thriller de crimen y atracos creada por Jay Blackass. La trama sigue un atraco tradicional con algunas improvisaciones que funcionan y entretienen a los espectadores. La narrativa comienza después de un arriesgado atraco masivo, en el que un grupo de hábiles ladrones, dirigidos por la líder famosa Dean Howwood, intenta dejar atrás sus vidas criminales. Sin embargo, sus pasados y presentes se cruzan cuando un asesino vicioso comienza a matarlos uno por uno. La historia revela gradualmente por qué los están cazando, quién está causando el caos, si pueden encontrarse antes de que se agote el tiempo para salvarse a sí mismos y a las personas que les importan. La mayor fortaleza de la serie es la destacada presencia de Gemma Aron, mientras que sus momentos violentos y llenos de suspenso ofrecen una descarga de adrenalina que hace que el programa sea muy entretenido. Número 9. All the Light We Cannot See Es una serie limitada de thriller y drama dirigida por Sean Levy. La historia sigue la vida de Warner, un soldado alemán, y Marie-Laure, una adolescente francesa ciega, cuyos caminos se cruzan en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras todo esto sucede, Marie-Laure y su padre se ven obligados a escapar de París ocupada por los nazis. Pero una vez que se separa de su padre, usa su radio para enviar mensajes encubiertos con la esperanza de encontrar a su padre y transmitir transmisiones crípticas a la resistencia. Mientras tanto, Werner Fenning, un joven alemán motivado por sus excepcionales habilidades de radio, escucha sus transmisiones y hace todo lo posible por evitar que los nazis la descubran. Aunque la serie utiliza clichés de dramas de guerra y carece de la pasión y complejidad de la trama original del libro, tiene un estilo visual con flashbacks y grandes actuaciones que muestran con éxito las consecuencias de la guerra. Para aquellos que no han leído el libro, presenta un atractivo drama histórico. Número 8. 30 Coins. Es una serie de misterio y horror creada por Alex de la Iglesia. La segunda temporada comenzó en Max el 23 de octubre de 2023. Dado que muchos de ustedes pueden no haberla visto, repasaremos el tema principal de la temporada 1 y de qué trata la temporada 2. La premisa central del programa es el hallazgo inexplicable de una moneda histórica con la capacidad de invocar fuerzas demoníacas. En la primera temporada, el padre Vergara, un exorcista, vive en el pacífico pueblo español de Pedraza. Pero cuando un evento sobrenatural se desarrolla en el pueblo, se une al alcalde del pueblo y a Elena, la médica del pueblo, para resolver un misterio vinculado a una moneda. En la temporada 2, la esposa de Merch P. abraza habilidades malévolas, mientras un enigmático empresario busca recolectar las monedas. Vergara, por otro lado, no tiene más opción que detenerlos a toda costa, incluso si implica huir del infierno. Hay cuatro episodios en la segunda temporada hasta ahora, con otros cuatro por lanzarse cada semana. La serie ofrece una combinación inusual de aspectos sobrenaturales y símbolos de fe, con temas de demonios contra la humanidad, y una narrativa tensa y oscura que la convierte en una obligada para nuestra lista. Número 7. Destined with you. Es un drama romántico y de fantasía dirigido por Nam Kajun. La trama sigue la historia de Lee Gong-ju y Jang Sin-woo, centrándose en un libro prohibido escondido meticulosamente hace 300 años. La narrativa combina elementos de romance contemporáneo y comedia con mitología coreana antigua, y sus elementos misteriosos y sobrenaturales seguramente te mantendrán cautivado. Además de los elementos estándar que vemos con frecuencia en los dramas románticos coreanos, la serie presenta una narrativa sumamente cautivadora, que es un verdadero placer de ver. Número 6. Surreal estate. Es una serie de drama paranormal creada por George A. R. Olsen. La trama gira en torno a Luke Roman, un agente inmobiliario con una conexión psíquica que le permite hablar con espíritus. Junto con su equipo especializado, aborda casos relacionados con casas poseídas, utilizando estrategias peculiares para ayudar a los clientes a resolver disputas con espíritus errantes en diversas casas espeluznantes. La segunda temporada continúa las nuevas aventuras de la agencia Roman, mientras se enfrenta a nuevos casos y se adentra más en un mundo de horrores. Hay actualmente siete episodios en la segunda temporada, con otros dos por lanzarse cada semana. Es un programa paranormal único que definitivamente merece tu interés. Número 5. The Railway Men, The Untold Story of Bhopal 1984. Es una miniserie de drama histórico creada por Shiv Ryle. La trama se centra en los heroicos empleados ferroviarios que arriesgan su propia seguridad para ayudar a otros durante la horrenda crisis de gas de Bhopal en 1984. La serie destaca la evacuación desesperada liderada por un aprendiz de tren, un ladrón disfrazado de oficial de estación y un experimentado maestro de plataforma. Aunque hay numerosas historias secundarias y necesarias que disminuyen el impacto de las secuencias de suspenso, cada uno de los cuatro episodios de la serie transmite eficazmente los impactantes efectos de la fuga de gas y destaca las prácticas antiéticas en el sistema legal, mientras rinde homenaje a los héroes pasados por alto de los ferrocarriles indios que actuaron ante el desafío y rescataron innumerables vidas. Número 4. Bosch Legacy. Es una serie policial desarrollada por Michael Connelly, Tom Bernardo y Eric Overmere. La serie sigue las nuevas aventuras del detective Harry Bosch mientras enfrenta investigaciones difíciles y negocia las complicadas reglas del sistema policial. La segunda temporada continúa la historia después de que la hija de Bosch es secuestrada, lo que lo obliga a unirse a Chandler para encontrar al perpetrador y evitar acusaciones del FBI. La serie destaca por mantener a los espectadores en vilo con su excelente guión, que también otorga a los personajes más peso emocional, y brinda una comprensión de las vidas que llevan. Es un thriller criminal brillantemente escrito que atraerá tanto a los espectadores de la primera temporada como a los principiantes. Número 3. Blue Samurai. Es una serie de acción y aventuras animada creada por Michael Green y Amber Naomi. Ambientada en el Japón del siglo XVII, la serie narra la historia del espadachín Misu en su búsqueda de venganza contra cuatro individuos que se quedaron en Japón después del cierre de las fronteras. La serie destaca por su narrativa emocional que explora el viaje de Misu y sus dificultades, combinando fantasía, misterio y elementos de la cultura japonesa tradicional. Es una serie sobresaliente que ofrece una fascinante fusión de drama, acción y encanto antiguo que te mantendrá cautivado de principio a fin. Número 2. A Mordor at the End of the World. Es una miniserie de thriller psicológico creada por Britt Marling y Sal Bittmangage. La trama comienza en Islandia, donde el empresario Andy Ronson ha reunido a nueve individuos brillantes para discutir formas de combatir el cambio climático. El enfoque principal está en Darby Hart, una experta en computadoras y el misterioso asesinato de uno de los invitados. Darby debe utilizar sus conocimientos para demostrar que fue un asesinato mientras enfrenta fuerzas opuestas y trata de evitar que el asesino cobre otra vida. Hasta ahora se han lanzado dos episodios y los cuatro restantes se lanzarán cada semana, aunque la trama se desarrolla lentamente. El principal punto negativo hasta ahora es una historia constructiva notable que lucha con una premisa visualmente atractiva que es constantemente fascinante de ver. Estoy esperanzado de que los episodios restantes mejoren, ya que el tema principal del programa es excelente. Número 1. Monarch Legacy of Monsters. Es una serie de acción, aventuras y thriller creada por Chris Black y Matt Fraction. Es una de las series más esperadas de 2023. Los primeros dos episodios se lanzaron el 17 de noviembre de 2023, y los siguientes ocho se lanzarán cada semana en Apple TV+. La serie se centra en la organización Monarch, encargada de monitorear y analizar a los monstruos después de la épica pelea entre Godzilla y los titanes. La trama sigue a los hermanos Bill y Kate mientras investigan pistas que los llevan a un mundo de monstruos, enfrentándose a secretos oscuros mantenidos por la organización. Hasta ahora, los primeros dos episodios son sólidos y exploran bien el trasfondo de Monarch, prometiendo muchas aventuras grandiosas en los episodios venideros. Eso es todo por hoy. Gracias por ver este video y suscríbete a nuestro canal para ver más videos relacionados con sugerencias de películas y series.